Todo empezó Tu amance había nacido ya Al llegar la luna llena Un pedacito de cielo tendrás Y de suaveza Me enamoré de ti Tu mirada en la mía El cielo descubrí Mi vida te di Poco ya recuerdas De tantas primaveras Que han quedado atrás No me reconoces Pero en cada luna llena No soy una extraña más Tu sonrisa y tu mirada Recuerdas que sin duda Un romance Que nunca acabará Y a cada luna llena Un pedacito de cielo me das Mi beso a beso Me enamoré de ti Tu mirada en la mía El cielo descubrí Mi vida te di Poco ya recuerdas De tantas primaveras Que han quedado atrás Que han quedado atrás No me reconoces Pero en cada luna llena No soy una extraña más Tu sonrisa, tu mirada Recuerdas que sin duda Un romance Que nunca acabará Y a cada luna llena Y a cada luna llena Un pedacito de cielo Me das Un pedacito de cielo Tu siempre Siempre Me das No soy un pedacito de cielo Gracias por ver el video.